Muchísimas gracias, la vaguada ha perdido intensidad, de hecho en las últimas 24 horas el contenido nuboso ha sido menor en el territorio dominicano, no obstante se han registrado algunas precipitaciones en localidades del sureste, también del suroeste, zona fronteriza hacia la cordillera central, también la zona norte de la República Dominicana y el noroeste. Tendremos en las próximas horas la reducción significativa de las precipitaciones en el territorio dominicano debido a que la vaguada también ya estará disipándose hoy en nuestra región y estará dando paso a un sistema de alta presión en el Atlántico que va a controlar las condiciones del tiempo en la región del Caribe Central y también en República Dominicana se estará reflejando este nuevo patrón meteorológico más seco, menos lluvioso. Sin embargo, algunos fragmentos nubosos llegarán desde el Atlántico para aportar solo chubascos de corta duración. Esto va a ocurrir, por ejemplo, esta tarde con algunas precipitaciones hacia el sureste, noreste y la zona montañosa del país. En sentido general, tendremos durante los próximos tres días el panorama meteorológico parcialmente nublado y esta leve posibilidad de chubascos en el transcurso de las tardes, también al inicio de la noche. El frente frío que estamos observando, la imagen de satélite se ha tornado estacionario sobre Bahamas y Cuba, no tendrá un desplazamiento directo hacia República Dominicana. Los remanentes de este sistema estarán avanzando por el norte de nuestra zona de pronóstico y por lo tanto dejarán esa masa de aire muy fría al norte del Caribe. Esto va a garantizar que la frescura continúe en República Dominicana, lo que resta de esta semana, el próximo fin de semana y también la próxima semana. Vamos a ver ahora el modelo de pronóstico que está presentando para República Dominicana. El firmamento parcialmente nublado en sentido general, sin precipitaciones de importancia. Esta vez, únicamente algunos chubascos hacia el este del país. Esto es en el transcurso de la mañana. Posteriormente, después del mediodía y al inicio de la tarde, tendremos el aporte lluvioso también hacia el noreste de República Dominicana y algunas localidades del sureste con precipitaciones moderadas. Algunos chubascos hacia el noroeste del país y hacia la cordillera central. Al final de la tarde, algunas precipitaciones serán posibles, esta vez hacia la capital dominicana, pero serán precipitaciones de corta duración. Continúan los aguaceros focalizados en el sureste y noreste del país, así también hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. Y durante la noche vamos a experimentar una reducción ya de las lluvias, aunque todavía persistirán algunas lloviznas en la capital dominicana. También en otras localidades del sureste y del noreste, así también algunas zonas de la cordillera central y hacia el noroeste podrían repetirse algunos aguaceros dispersos. Esta es la tendencia, reducción de las lluvias a partir de hoy y durante los próximos días. Estas han sido las informaciones del tiempo.